con otras noticias, y es que en diciembre a diario ingresa una persona quemada producto del uso de la pólvora y hasta la fecha ya se contabilizan tres ciudadanos con quemaduras y lesiones por el uso de artefactos pirotécnicos. Menari Borjas está en vivo para darnos estos detalles. Buenas tardes, así es, la cifra es alarmante. Hoy, 4 de diciembre, ya se reportan tres personas que han sufrido graves lesiones por quemadura debido a la pólvora. Una de ellas está a punto de perder la mano. El doctor Carlos Flores, cirujano del Hospital Escuela, nos brinda más información. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes que nos están viendo. Como dice usted, es alarmante la situación que hoy, 4 de diciembre, estamos viviendo con respecto a las quemaduras con pólvora. En comparación al 2019 que hubieron 13 pacientes con quemaduras por pólvora, hoy, 4 de diciembre, ya tenemos tres pacientes. Un niño ingresado por Funaniquén con el hospital del doctor Omar Mejía, con su equipo. Un paciente que ingresó el 2 de diciembre en nuestro hospital Escuela. En este caso, una joven de 24 años de edad, procedente de Choluteca, a la cual explotó un mortero, destruyéndole prácticamente casi toda su mano. Es alarmante en el aspecto que llevamos. 4 de diciembre, llevamos tres pacientes. Uno que reportó a la alcaldía municipal, que murió por el uso también de pólvora. Es aquí donde hacemos un llamado a la ciudadanía. Un año 2020, un año muy difícil para el país, el cual ha sido golpeado por una pandemia, ha sido golpeado por dos huracanes. Un momento económicamente difícil para toda la población que estemos quemando el poco dinero que tenemos comprando pólvora. Doctor, en este momento, ¿cuál es la condición de salud de esta joven de 24 años que explotó el mortero en su mano? Bueno, ella se encuentra estable, realmente su mano es la perjudicada, pero igual un dedo que sea no tiene precio. Nuestro cuerpo no tiene partes que le sobren y es lamentable perder un solo dedo que sea, ¿verdad? Esta es una campaña que hemos realizado con la señora alcalde, la alcaldía municipal, el cuerpo de bomberos, DINAF, Fundaniquén, a favor de la niñez de Honduras, no una Navidad cero pólvora o 101 formas, como dice DINAF, de disfrutar la Navidad sin pólvora. Es aquí donde yo llamo a un llamado de atención a los padres de familia, que no le compremos pólvora a nuestros hijos. Un llamado a las autoridades que simplemente una ley de responsabilidad obligatoria donde se castigue y se penaliza a todo aquel que le venda pólvora a un menor de edad. Muchísimas gracias al doctor Carlos Flores, cirujano del Hospital Escuela, con esta preocupante situación. Tres personas, pues, lamentablemente han sufrido graves lesiones por quemaduras con pólvora. Una perdió la vida y otra está hospitalizada en este centro asistencial, pero su condición, pues, es delicada porque podría perder la mano o varios de sus dedos. Con este informe, regreso a estudios para que ustedes continúen con más información. Buenas tardes.